¿Qué pasaría si un día al despertar te ves perdido? Si solo ves la vida como un castigo Dejarás de luchar e intentarás ganarte lo vivido Que no caiga en el olvido sabes que puedes contigo Si estás en malas rachas todos las hemos tenido Eso no ha significado nunca que yo me retiro Intento buscar siempre un nuevo recorrido Encontrar un final aunque sé que eso es algo muy jodido Resiguiendo tu sueño y siempre hasta el final No temas la derrota y no llegará Con muchos problemas que te quieran parar Tú sigue adelante con intensidad Resiguiendo tu sueño y siempre hasta el final No temas la derrota y no llegará Por muchos problemas que te quieran parar Tú sigue adelante con intensidad Nunca nos enseñaron a ser los fuertes A todos nos va a tocar a base de golpes Pero sabes qué pasa si no te arrepientes Que el mundo está a tus pies Aprovechalo entonces Sea por alguien o sea por ti Recuerda que siempre hay algún motivo para vivir Levanta la cabeza y dirá al frente Que todo está en tu mente Hazlo por ti Resiguiendo tu sueño y siempre hasta el final No temas la derrota y no llegará Con muchos problemas que te quieran parar Tú sigue adelante con intensidad Resiguiendo tu sueño y siempre hasta el final No temas la derrota y no llegará Con muchos problemas que te quieran parar Tú sigue adelante con intensidad No temas la derrota y no llegará No temas la derrota y no llegará VIKI El 2000 Y AV No Exigo Naturgue 130 Y Sí El 2000